Lo siento, señora. Murmuró el intrépido prohéroe a Seread con un tono dócil. Oh. Fue hace apenas dos días. Icchan me estaba dando lecciones de cocina cuando recibí una llamada de emergencia del trabajo, y para responder eso los había dejado a él y a Momo solos en la cocina, Rei comenzó a contar lo que sabía personalmente, y lo que obtuvo de Momo después de horas de cuestionamiento incesante. Casa Yaoyorozu, el día anterior, Rei acababa de salir de la cocina para responder la llamada de su agencia, algo que les aseguró que era una emergencia ya que le había ordenado a su secretaria que no molestara durante sus lecciones de cocina a menos que sucediera algo grande. Mientras la débil voz de la mujer resonaba en la cocina desde la sala de estar, Izuku y Momo se quedaron solos para observar en silencio la lasaña que Izuku le indicó a Rei que preparara sola y sin ayuda, como una forma de probar cómo le iba a ella misma sin el chef. Corrigiéndola. ¿Se olvidó de usar sal, no? Preguntó Momo, riendo entre dientes, mientras ambos se agachaban en el suelo para seguir mirando la cosa que se cocinaba lentamente a través del panel de vidrio del horno. Sí, pero al menos no volvió a usar azúcar, ya es una gran mejora. Respondió, haciendo que ambos compartieran una breve risa juntos. Punto 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 ambos se quedaron en silencio después de eso, simplemente parados con sus rostros cerca mientras observaban como la comida se cocinaba y lentamente formaba una capa crujiente encima. Izuku, dijo Momo con un susurro bajo. ¿Sí? Gracias. Gracias por enviar a Blackie a ayudar. Si no hubiera venido, no sé si estaría aquí hoy. Admitió, temblando. Momo, respondió, y cuando ambos se giraron para mirarse, descubrieron que estaban lo suficientemente cerca como para que la punta de sus narices se tocara. Punto 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 y allí permanecieron, mirándose a los ojos en silencio, hasta que la joven chef acarició suavemente su mejilla. H.M., cerrando los ojos con fuerza por la timidez, Momo frunció un poquito los labios para dar la bienvenida al beso que cuando ocurrió la dejó sin aliento. A. Pasaron un par de segundos antes de que ambos se dieran cuenta de lo que estaban haciendo, y con los rostros enrojecidos, ambos se pusieron de pie de un salto y miraron con fuerza hacia otra parte para evitar los ojos del otro. La besé. Mierda. 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 Izuku pensó con horror. Él me besó. Oh Dios. Oh Dios. Oh Dios. Oh Dios. Oh Dios. Oh Dios. Momo pensó al mismo tiempo. Tú, me refiero a mí, entonces, ya sabes, tú, yo, tartamudeó el joven chef en total apagón cerebral. No, sí, quiero decir no, no, sí, yo, al diablo. Para su sorpresa, el desmayo de Momo duró mucho menos hasta que ella soltó un rugido angustiado, lo agarró por el cuello y trató de arrancarle las amígdalas con la lengua. M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-H. Fue especialmente malo para Izuku ya que estaba sintiendo la atracción de dos vidas de deseo reprimido, ya que como Zaus había estado prácticamente casado con su trabajo y por lo tanto había suprimido e ignorado por completo cualquier impulso que pudiera haber tenido. Y ahora las hormonas de ambas vidas estaban pidiendo atención y él estaba cediendo ansiosamente a la llamada, e incluso si tenía que ponerse de puntillas para besar a Momo debido a su diferencia de altura, le importaba un carajo. Fue entonces cuando Rei regresó a la habitación atraída por el ruido, para encontrar a su hija y a su profesora de cocina chupándose la cara con la babá cayendo por sus barbillas como un río desde sus bocas conectadas y las manos de ambos adolescentes deambulando un poco salvajemente. Ser apropiado. Ah. Izuku, no aquí en la cocina. Momo jadeó con un gemido cuando comenzó a morder y chupar con avidez su cuello, aunque ella agarró un puñado de su cabello con una mano para acercarlo un poco más a ella demostró que no estaba completamente en contra de la idea. Sí, en la cocina no, por favor. Mi lección aún no ha terminado. Rei declaró con una sonrisa malvada. Realmente disfrutó la mirada de puro pánico que ambos adolescentes desarrollaron tan pronto como la escucharon, deteniendo abruptamente lo que estaban haciendo para solo mirarla con los ojos muy abiertos y llenos de horror. Manos donde pueda verlas, mi dorilla. Tú también, Momo, y eso significa que tu mano izquierda tiene que dejar de moverse y salir del interior de su pantalón. Todavía es demasiado pronto para darle un masaje drenante, jovencita. Añadió, viendo alegremente como su sentimiento de vergüenza alcanzaba picos nunca antes vistos. Su conversación después de eso fue extremadamente incómoda. De vuelta al presente, eso es lo que pasó, y dado que ambos parecen estar lo suficientemente interesados el uno en el otro como para estar listos para molestarse mutuamente, aquí estamos para formalizar la relación. Rei terminó de explicar. En defensa de mi hijo, él le dio un beso casto, claramente. Ella dio el primer paso. Señaló Isasi. Esto no significa que no le haya correspondido el cariño. Según las palabras de Rei, sus propias manos tampoco estaban ociosas. Claramente pellezcó y apretó a su antojo. Saito respondió, molesto. Ella casi lo desfloró. Y él casi le hizo lo mismo a ella. Mi Ichan no es un pervertido. Isasi gruñó. Tampoco mi Monchan. Saito rugió en respuesta. En realidad, esa misma noche ambos adolescentes literalmente se masturbaron hasta quedar inconscientes mientras pensaban el uno en el otro y en lo que podría haber pasado si Rei no los hubiera detenido mientras gritaban en voz alta el nombre del otro. Pero ambos padres no necesitaban saber que sus preciosos cinabuns eran en realidad adolescentes normales con una líbido normal y sobrecargada. Todavía. Muy sucio, Yaoyorozu. Muy sucio. Felicidades. Felicidades. Dijo Nemuri con una sonrisa traviesa y un pulgar hacia arriba. Maestro. Momo respondió con un largo gemido, increíblemente avergonzada. Entonces, Izuku, es fácil decir que ahora estás comprometido. No intentes nada extraño o te cortaré la polla. Saito declaró con los ojos entrecerrados e ignorando estoicamente como Rei y en cambio hizo girar los suyos mientras lo llamaba nervioso. Sí, señor. Entonces vete, todavía tienes trabajo por hacer. Hablaremos más después. ¿Más? Preguntó el joven con temor. Mucho más. Respondió Saito. Bueno, cocina del restaurante, al mismo tiempo, una vez que escapó de manera barnil, con lágrimas y todo, de regreso a su cocina con la excusa de cocinar, el joven chef se lanzó a su misión del sistema como una forma de despejar su cabeza de cualquier sensación de perdición inminente, y mientras esperaba que las órdenes de los otros prohéroes estuvieran listas, Izuku prestó toda su atención al plato curativo del propio Toshinori. El hombre había pedido algo de pescado, y el joven chef decidió modificar ligeramente la receta original para asegurarse de que se le pudiera infundir la mayor cantidad de vida posible. El ingrediente elegido fue uno de los peces de coral que tomó del mundo forestal que tenía estado y había tomado prestado de la tribu hombres lagarto. La cosa todavía estaba muy viva una vez que fue convocada desde el área de almacenamiento del sistema y seguía moviendo violentamente sus aletas como si intentara nadar en el aire mientras saltaba sobre la tabla de cortar. Gracias por ser mi ingrediente. Izuku murmuró como una pequeña oración antes de perforar el cerebro del animal con una aguja larga y delgada, el pez dio un último y débil aleteo con sus branquias y escupió un fino chorro de agua antes de caer silenciosamente y sin dolor en un sueño eterno. El sistema había sugerido el pez coral por dos razones principales. La carne era en realidad muy tierna y nutritiva, y esos peces podían reproducirse como locos durante la temporada de apareamiento. El vientre gigante y abultado lleno de huevas ahora frente a Izuku significaba que el espécimen en cuestión era particularmente rico en energía vital, perfecto para lo que necesitaba el joven chef. El plato que Olmigat había elegido se llamaba pescado agridulce e Izuku le había asegurado que no habría afectado lo que quedaba del estómago del hombre, incluso si estuviera frito, lo que sorprendió aún más a Tosinori, que de hecho había olvidado cuánto sabía Izuku sobre su sucio. Pequeño secreto, algo que había endurecido la palma de la mano de Niteye. Agarrando un cuchillo para filetear con la insignia Yisland grabada en el mango, comenzó a cocinar perforando justo detrás de las branquias del pescado y cortando delicadamente hacia arriba siguiendo la curva de la cabeza del pescado para cortarlo todo y dejarlo a un lado antes de retirarlo. Las aletas en el vientre, la espalda y el extremo de la cola del ingrediente. Basando. Silbido. 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 Silbido, mostrando plenamente su dureza como rocas, como su nombre lo indica, las escamas que se alejaban del cuerpo del pez con cada movimiento del cuchillo resonaban en la tabla de cortar con fuertes sonidos de hormigueo que resonaban alrededor del joven chef, e incluso un cuchillo hecho con equipos de primera categoría. Con superaleaciones de alta tecnología seguían luchando contra ingredientes de otro mundo, lo que requería que el sistema renovara su ventaja después de cada uso. Después de terminar de descamar un lado del pescado, Izuku agarró la cola del pescado y la sacudió, girando al animal 180 grados hacia el lado opuesto para repetir la limpieza. Hecho con las escamas, lo siguiente es cortar la mejilla, así como la extracción de los órganos y huesos, murmuró Izuku pensativo mientras cortaba la cosa en dos, siguiendo su columna para quitar los huesos principales, y una vez retirados los órganos, lavó la carne interior con agua fresca y luego retiró los pocos huesos que quedaban ocultos en la carne con movimientos rápidos como el rayo de los alicates en su mano. La harina se ha mezclado perfectamente con las hierbas medicinales picadas, energía vital contenida en las hierbas después de la preparación. 99% Buen trabajo. Declaró el sistema, solemnemente. Perfecto. Izuku murmuró en respuesta mientras extendía el suelo intercalado con pequeños fragmentos de hierbas de colores por todo el cuerpo del pez hasta que quedó completamente cubierto. Fuuuosh. Intensas llamas cobraron vida bajo un amplio hueco, haciendo que el aceite que contenía comenzara a chisporrotear ruidosamente en cuestión de minutos, y una vez que estaba lo suficientemente caliente, agarró la cola del pescado y la arrojó al aceite que produjo capas y capas de espuma blanca sobre contacto con su cubierta de harina. ¿Cómo está el pescado? Preguntó el joven chef mientras un toque de tono dorado comenzaba a cubrir lentamente la carne de la cosa. La energía vital y nata del pez se ha conservado por completo en un 98%. Es adecuado para el éxito de la misión. Bien, entonces agreguemos un poco de salsa, una vez que vio la gran cantidad de huevas de pescado de alta calidad que había extraído del vientre del ingrediente, decidió cómo se desviaría realmente de la receta al agregarle una salsa secundaria hecha con dijo hueva. Después de darle una nueva vuelta al contenido del web para asegurarse de que el pescado se cocinara correctamente y no se pegara al fondo, luego mezcló las huevas de pescado con ajo picado y alcaparras y echó todo en una segunda sartén con aceite caliente ya esperando para freír el huevas de pescado. Después de eso, añadió vino blanco y unas cucharadas de salsa de tomate a la mezcla y hirvió todo lentamente hasta obtener una salsa espesa y sabrosa de huevos de pescado que luego pasó hasta que quedó cremosa y suave sin el más mínimo grumo. Cuando la salsa de pescado y huevo terminó de cocinarse, una dulce fragancia comenzó a extenderse desde la cocina hacia la sala principal, atrayendo el apetito de los prueroes que esperaban, ahora de repente muy felices por su decisión de espiar al joven chef. Unos minutos más tarde, all mixed dish, así como los demás, finalmente estaban listos para ser servidos, y con un delicado movimiento de su cucharón, Izuku recogió el pescado frito del huevo y lo colocó en un amplio plato de porcelana decorado. Con diminutas nubes verdes. Hecho perfectamente, veamos si destino realmente puede ser derrotado con un plato, murmuró Izuku, volviéndose un poco aprensivo cuando una pequeña sensación de preocupación subió por su columna. El anfitrión nunca debería cuestionar sus habilidades. Como futuro dios de la cocina del mundo de los héroes, no hay lugar para el miedo en tu cocina. Trabaja duro y cree en ti mismo, jovencito. El sistema inmediatamente intentó animarlo. Bien. Puedo hacer esto. El joven se animó mientras rellenaba el wok con aceite para sofreír una nueva mezcla de hierbas medicinales junto con vinagre, ese era el lado ácido del plato. Cuando terminó de freír, también arrojó un poco de azúcar glas en el wok, haciendo que la sopa cremosa que alguna vez fue agria se volviera instantáneamente más dulce y espesa, y una prueba de sabor le confirmó a Izuku que la cosa realmente había alcanzado el equilibrio correcto de dulzura y acidez que deseaba. Chisporotear. Chisporotear. Con un elegante movimiento de su cucharón la salsa agridulce se rociaba ligeramente sobre el pescado hasta cubrirlo uniformemente mientras la salsa espesa y cremosa hecha con las huevas se juntaba a un lado y se adornaba con pequeños trozos de chiles picados y una espiral. De aceite de oliva fresco. Ya está, pescado de coral agridulce, completado. Izuku declaró aliviado mientras usaba un paño para limpiar el exceso de aceite del plato y hacerlo más presentable. Evaluando, la calificación general de The Dishes. 99, 9, 100. Felicitaciones, anfitrión Izuku. Has preparado el plato necesario para curar al cliente llamado Olmigt. Al pagar la factura, se desbloqueará la recompensa. Bien hecho. Declaró el sistema con una fanfarria de victoria que hizo reír un poco al joven chef mientras entregaba los platos a la mesa de los prohéroes. Huele increíble, si puedo decirlo yo mismo. Admitió, complacido, mientras sacaba el plato de Tosinor Ginemuri. Aunque realmente necesito encontrar un camarero o una camarera, o al menos una bandeja más grande. Luego murmuró con un suspiro de consternación. Te ayudaré. Inko dijo inmediatamente. No es necesario, mamá. Respondió tímidamente. Disparates. Toma, toma los otros platos para que los entreguemos juntos. Respondió la mujer con una suave sonrisa. Gracias mamá. Dijo el joven agradecido. Momo, arriba. Murmuló Rey. Y yo también. Él te necesita, respondió ella con una sonrisa traviesa. Espera, yo también te ayudaré. Declaró la chica, un poco tímida, mientras se levantaba también de la mesa. Oh. Tete, gracias. Espera aquí, yo tomaré el plato restante. Tartamudeó un poco el joven chef, pero aún así ignoró esto. Únicamente las sutiles risas que escuchó de los otros clientes en la sala, junto con sus pulgares hacia arriba al ver a los dos jóvenes comprometidos trabajando juntos. Aquí estamos. Pescado agridulce para Tosinorisan, enumeró una vez que los tres llegaron juntos a la mesa de Olmiget. Gracias. Gran bistec de cocodrilo para Nemurisan. Extraño. Yuppie. La mujer aplaudió con una sonrisa infantil y feliz que lo hizo reír. Four me a escaraaje. Estilo Namban para Nixan, con pollo frito adicional y salsa según lo solicitado. Lindo. Respondió el rubio en perfecto inglés con un fuerte acento. Risotto de mariscos para Sirnigteye. Gracias. Y pollo al curry para Aizawasan. Picante suave. Perfecto, gracias. Gracias por elegir el restaurante Green Cloud, disfrute de su comida. Izuku respondió con una reverencia antes de alejarse un poco rígido. Ahora necesitaba preparar lo que sus padres y los de Momo ordenaron, luego tendrá que enfrentar lo que sea que esos adultos intrigantes habían planeado, y no estaba exactamente ansioso por hacerlo. La mesa de Olmig. Bueno, supongo que es hora de ver qué tan bueno es realmente el chico, dijo Mig mientras rompía sus palillos. Sí, veamos, respondió Toshinori, inseguro, mientras usaba sus propios palillos para pelar delicadamente la fina piel de su pescado para inspeccionar su interior, y se sorprendía ante la vista celestial. La carne de pescado agridulce era casi tan clara como el cristal y brillaba bajo las luces de la habitación una vez expuesta, haciendo que Toshinori se sintiera un poco culpable por comerla. Está brillando como un cristal, ¿cómo? Nemuri murmuró asombrado una vez que vio la comida de Olmig. Me lo esperaba, considerando todo, ya que conocía las habilidades del chef y, aún así, estoy muy sorprendido. Respondió Nigtelle, su estómago también gruñía un poco cuando la suculenta carne de pescado emitía una fragancia maravillosa que prácticamente estaba torturando a toda la mesa. La salsa agridulce tiene un olor que aumenta el apetito. Es un truco un poco sucio, lo admito, pero también hará que sepa mejor. Murmuró Izuku mientras entregaba el último plato a la mesa de sus padres. No es un truco sucio, Ichan. Es parte de la magia. Respondió Isashi, riéndose. ¿Sí? Ahora siéntate aquí con nosotros, hablemos. Respondió Saito, con un tono helado y los ojos entrecerrados. Sí, señor. Mesa de héroes profesionales, por favor, no mates al lindo chef, murmuró Nemuri con un puchero. Detendremos cualquier tragedia antes de que suceda. Pero yo digo que comamos porque, aparte de la buena apariencia, el sabor también importa. Gracias por la comida. Dijo Toshinori mientras tomaba un trozo de carne de pescado frito para verlo moverse un poco en sus manos. La salsa espesa y sazonada hervía incesantemente y parecía hilos finos que mantenían la carne de pescado unida mientras seguían los palillos hasta la boca del hombre mientras la carne de pescado se agitaba haciendo que el prohéroe serviera divertido ante la animada escena. Santo, Olmig, aunque murmuró con asombro, una vez lo probó cuando el aroma agridulce del plato explotó en su boca en el primer bocado, y ni rastro del desagradable olor a pescado del ingrediente principal ni ninguna sensación aceitosa desagradable. Tampoco se podía sentir la fritura. Solo ola tras ola de calidez y mar y picante y acidez y dulzura y así sucesivamente. Quizás para siempre, el prohéroe no podía decirlo. El pescado por sí solo era un bocado de cielo, pero la salsa agridulce y la salsa de huevas lograron ampliar la sensación y convertirla en un abrazo de sabor que casi ahoga a Toshinori, hasta el punto que su propio cerebro creció placenteramente. Entumecido y simplemente disfruté de la Sapiendorpins en el plato provisto. Este filete es increíblemente increíble y tierno también. No sabía que un cocodrilo pudiera saber tan bien. Nemuri, con la boca todavía llena como un hámster y absolutamente empapada en los jugos de la carne, dijo en elogio, felizmente inconsciente de cuán monstruosa era en realidad la bestia que estaba comiendo, ni sabía que la carne y la grasa desintoxicadas de la cola parecida a un escorpión habían sido utilizadas. Para crear la deliciosa salsa blanca lechosa que adorna el bistec. Está bien, estoy convencido. Quienquiera que sean esos tipos, están apostando por el caballo correcto. Mick confirmó mientras su masticación se hacía descaradamente ruidosa, seguía comiendo sin siquiera hacer una pausa para respirar. Nom nom. Oh oh oh. ¿Podrías mirar eso? Señor puedo vivir solo con café. Aizawa en realidad está comiendo como un humano normal. Quizás deberíamos traerte aquí más a menudo. Dijo Nemuri, sonriendo. Callarse la boca. Todavía no estoy convencido. Respondió Aizawa, avergonzado, mientras tragaba apresuradamente su bocado de comida y dejaba caer con fuerza la pequeña sonrisa de satisfacción que lucía mientras masticaba. Oh. No me refiero a la comida, esto es muy bueno. Me refiero al grupo que lo patrocina, llámelo instinto, pero creo que lo están obligando a ocultar algunos detalles que saben que no nos agradarán. Explicó mientras seguía comiendo. No hay drogas involucradas, una vez que regresé de comer aquí me hice algunas pruebas, e incluso Recovery Gel no encontró nada que pudiera haber sido usado para hacerme creer que la comida era buena. Al menos la calidad de la comida proviene de habilidades honestas, no de trucos. Respondió Nigtelle, siendo el único del grupo comiendo con los modales adecuados. Está bien, eso simplemente cierra una de mis teorías. Admitió Aizawa, suspirando. Shota. Al menos traga antes de castigarme, Nemuri. El hombre suplicó con un gemido. Lo siento. Respondió la mujer, sonrojándose. El resto del almuerzo continuó bastante manso en comparación con lo que esperaban, con Izuku suavizándose lo suficiente gracias a la gentil y maternal insistencia de Nemuri entre cada pedido posterior que hicieron, lo que les permitió obtener algunos detalles más del joven chef sobre su trabajo y su patrocinador. Cuando llegó el momento de pagar la factura un poco cara, Mick y Nemuri luego se disculparían profusamente por las cuatro porciones de postre que pidieron cada uno, el grupo salió del restaurante a tropezones con barrigas abultadas y una actitud más relajada hacia su chef. Pero no hacia el sistema. Estacionamiento, está bien, esto lo demuestra. Es simplemente un buen chico atrapado en una especie de planes de culto de un millonario excéntrico obsesionado con la comida. Declaró Toshinori, todavía resoplando un poco gracias a su estómago demasiado lleno. Él no lo llamó abiertamente una secta. Pero la forma en que describió esta iniciativa del dios de la cocina puede fácilmente pasarse por tal. Añadió Nick Teye. Sí, pero seguramente sabe cómo hacer una creme brulee diosa. Añadió Mick. Y lindos postres de frutas con los colores del arco iris. Podría comerme esa gelatina de frutas hasta morir y no arrepentirme. Añadió Nemuri. Nos dimos cuenta de que te encantaban sus postres. Respondió Aizawa, amargado. Te lo devolveré, lo juro. Mick respondió con un tono suplicante. Mentiroso. Un héroe profesional, nunca, nunca olvida, su su cartera, micrófono. Fue repentino, pero vieron que el rostro de Toshinori se puso rojo brillante y su respiración se volvió dificultosa mientras se inclinaba hacia adelante con ambas manos. De rodillas para intentar recuperar el aliento. ¿Estás bien? Preguntó Nick Teye. Yo, siguiendo, calor, hace demasiado calor, estoy ardiendo. El proero jadeó por aire mientras comenzaba a sudar a un ritmo asombroso. Oh Dios. ¿Eres alérgico a algo con lo que cocinó? ¿Por qué no dijiste algo? Nemuri jadeó horrorizado. Estaba seguro de que no tenía alergia a nada. Pica. Pica mucho. Gritó el hombre mientras se arrancaba la camisa para frotar el cráter que All for One dejó en su cuerpo después de su pelea con tanta fuerza que sacó sangre de las profundas marcas de los clavos que estaba cavando en su costado. Cálmate, iremos con Recover y Geli, Nick Teye intentó calmarlo, pero se dio obligado a saltar apresuradamente hacia atrás cuando su viejo amigo vomitó en el suelo. Guaaaaa. Toshinori sintió un sabor escandalosamente horrible viajar por su garganta a gran velocidad, y lo que en realidad salió de su boca para salpicar ruidosamente el suelo fue una masa de carne negra podrida que olía a descomposición. ¿Qué demonios es eso? Preguntó a Izahua. NGH. Oh Dios. Está vomitando otra vez. Nick gritó horrorizado al verlo doblarse de nuevo. Golpear. 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 Para su sorpresa, pudieron escuchar claramente los latidos del corazón de Toshinori mientras los ojos del hombre se sobresalían tanto que parecían a punto de salirse de sus órbitas mientras echaba la cabeza hacia atrás, y gritó. Aaaaaa. Fue un aullido digno de una bestia poderosa, y bajo los ojos sorprendidos de sus amigos, el prohéroe número uno almigatizó su aparición explosiva mientras el cuerpo de Toshinori se transformaba incluso más rápido de lo habitual, pero mostrando aún más músculos de los que era famoso. Por una vez terminé de cambiar. Aaaaaa. 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 Toshinori jadeó mientras gruesas líneas de vapor escapaban de sus músculos y boca, cada centímetro de su cuerpo se sonrojaba mientras sus venas se hinchaban para bombear su sangre con furioso poder. De hecho, con solo mirarlo, poder era lo primero que me venía a la mente. ¿Estás bien? Preguntó Nintelle, débilmente. ¿Me siento bien? ¿Está bien? Me siento genial. Excelente. Buaaaaa. Una risa fuerte y feliz se escapó del prohéroe, fuerte como un trueno mientras estudiaba su cuerpo con asombro, como si viera sus propios músculos por primera vez. Me siento tan fuerte. Como en mi juventud. ¿Cómo? Preguntó Toshinori mientras estudiaba con asombro sus puños cerrados. Ya no existía la fatiga, el dolor, esa sensación de una mano viscosa apretando su corazón cada vez que se transformaba. Prácticamente había regresado a los días en que obtuvo su Kirp por primera vez de Nana. Ardiendo con energía y griega. ¿Eh? En realidad, ese pensamiento le hizo dudar. No era como si pudiera ver el poder de uno para todos, nunca hubo una pista visual, era más una sensación de que estaba allí, y después de pasárselo a Mirio, podía sentir que se había quedado con solo unas cuantas brasas agonizantes, entonces ¿por qué esos brazos se habían convertido ahora en una jodida supernova? N de ninguna manera, murmuró, sorprendido. Toshinori, transfórmate antes de que alguien se dé cuenta de ti. Aizawa le advirtió. Ya están buscando la fuente de ese grito, te verán en cualquier momento. Añadió Mick. R cierto. Todavía sintiendo su cuerpo listo para explotar por el exceso de energía que sentía viajando furiosamente por sus venas, Toshinori cerró los ojos y se concentró en sí mismo y disipó, a falta de un término mejor, su Almigform para volver a ser su yo esquelético. Dije que nos destransformáramos. Dijo Aizawa. Lo hice, no, no lo hiciste, idiota. Eh. Al abrir los ojos para mirarse a sí mismo, el héroe número un vio que seguía siendo la misma montaña de músculos. Sé que lo hice. La sensación de apagarlo fue la misma de siempre. Luego dijo, frustrado. Entonces lo apagaré yo mismo, respondió Aizawa, poniendo los ojos en blanco, antes de activar su Kirk y mirar directamente a Almiget. Solo para que él siguiera siendo la misma montaña de músculos que ahora hacía que Broly pareciera un fideo mojado en comparación. ¿Eh? ¿Estás haciendo algo mal, Shota? Preguntó Mick, inseguro, mientras Toshinori rápidamente se agachaba para esconderse detrás del auto de Niteye para no ser visto. No. Estoy haciendo lo que siempre hago. Su Kirk es simplemente mantenerse activo. Toshinori, fue entonces cuando Niteye echó un vistazo al restaurante Green Cloud para ver a Izuku parado junto a la puerta y mirándolos directamente con los ojos entrecerrados. ¿Sí? Necesito usar mi Kirk contigo. Necesito comprobar algo. Preguntó. Oh. Oh está bien, continúa. El otro respondió. Un apretón de manos más tarde, Niteye miró a Olmiget para ver el futuro del hombre, algo que había prometido no volver a hacer nunca más después de prever la muerte de Toshinori. Para su sorpresa, la misma visión duró apenas unos segundos antes de volverse gris y romperse como un cristal, lo mismo ocurrió con la sombra de la muerte que siempre había visto rondando al hombre, con fuerza suficiente para casi partir la cabeza de Niteye en dos. Estos con la reacción. ¿Estás bien? Preguntó Nemuri al ver unas gotas de sangre goteando por la nariz del hombre antes de recomponerse. Sí. Pero, Toshinori, tu futuro cambió, dijo Niteye con un susurro bajo antes de que su cabeza se volviera hacia el restaurante para encontrarse con los ojos de Izuku. Punto 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 el joven simplemente hizo una pequeña inclinación de cabeza y mostró una pequeña sonrisa de satisfacción antes de darse la vuelta rápidamente para volver a trabajar con la puerta del restaurante. Cerrándose detrás de él por sí sola. ¿Qué quieres decir con que mi futuro cambió? Necesitamos hablar con Recovery Girl, está sucediendo algo antinatural aquí. Vamos. Niteye respondió mientras subía rápidamente a su auto. ¿Puedes explicárnoslo también a nosotros, los mortales normales? Nemuri preguntó con un gruñido mientras ella y los demás también subían al auto de Aizawa. Creo que ahora sé lo que System Incorporated. Quiere de mi torilla, pero primero necesito que un experto médico confirme mis teorías. Respondió Niteye. Dentro del restaurante, punto 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 Icchan. ¿Estás bien? Inko preguntó inmediatamente una vez que vio a su hijo ponerse pálido como una sábana tan pronto como regresó adentro. No me siento muy bien, admitió mientras se desplomaba en una silla. Izuku. Su padre y Saito inmediatamente estuvieron a su lado para ayudarlo a sentarse derecho. Toma, bebe esto. Momo estaba justo detrás de ellos con un vaso de agua fría, ella también parecía preocupada y enferma al igual que Inko y Rei. Déjalo respirar, dale un poco de espacio. Al ver que la gente se preocupaba, el grupo de profesionales Wild Wild Pusikas pasó de ser amigos tontos en un descanso a actuar como héroes profesionales que se movían para mantener la situación bajo control. Está bien, Che Fichan. Respira y relájate. Joven o no, no puedes trabajar demasiado. Tomoko ofreció con una sonrisa amable e increíblemente amplia. Yo, estoy bien, intentó decir, débilmente. Todavía no, pero estamos aquí para ayudarte hasta que te mejores. Respondió Mandalay, ella también ofreció una sonrisa alentadora. Necesita realmente alguien que le ayude, no puede arreglárselas todo solo. Murmuró Momo mientras miraba preocupado el restaurante lleno, afortunadamente los invitados parecieron entender y no estaban haciendo un escándalo por eso. En verdad, sin que ellos lo supieran, Izuku estaba preocupado por una razón completamente diferente. Pensé que iba a explotar. Ese grito no fue normal. Pensó el joven chef con terror casi histérico. Eso fue completamente entre predicciones, anfitrión y Zuko. La sobreabundancia de energías de vida y vitalidad dentro del plato ha saturado el cuerpo de Olmiga hasta en un 400%, limpiando su organismo y recargando su espíritu y vitalidad, y también rejuveneciendo su Kirk moribundo como efecto secundario. ¿Kirk moribundo? ¿Estaba perdiendo su Kirk? ¿Qué clase de enfermedad provoca eso? Preguntó Izuku, confundido. Una infección artificial de la sangre similar a un tumor, hostizuku. Para poder expulsar y reparar todo el daño dejado por esa cosa, se tuvieron que infundir enormes cantidades de vitalidad. En 24 horas su cuerpo quemará el exceso de energía y se encontrará de nuevo en lo que podría llamarse las jornadas de la juventud de su mejor momento. ¡Felicidades! Jehuel Mead ya ha sido desbloqueada y varias toneladas cargadas en el área de almacenamiento del restaurante, ahora es posible solicitarla libremente al cocinar. No temas, al igual que con cualquier otro ingrediente almacenado por el sistema, no se estropeará y permanecerá perfectamente fresco. Éxito. Gracias a la bonificación en puntos de experiencia de la misión abrupta, el anfitrión Izuku ha alcanzado el nivel 2 en el camino para convertirse en el dios de la cocina del mundo de los héroes. Las estadísticas físicas y mentales han aumentado en consecuencia y se pueden intercambiar ingredientes de mayor calidad con el sistema. El entrenamiento de cocina Vitality ahora se puede iniciar junto con el entrenamiento avanzado en elaboración de postres. Sigue trabajando duro, joven. Respondió el sistema. Mientras no pase nada malo, y más cosas en las que entrenar. Al menos suenan interesantes. Izuku murmuró con un suspiro y finalmente recuperó un poco de color en su rostro, para alivio de todos. Universidad UA, enfermería, una hora después, una anciana de baja estatura estaba mirando los resultados de sus pruebas mientras un Toshinori muy avergonzado, todavía en forma musculosa, se vestía silenciosamente con la cara muy roja. Al parecer, lo que sea que lo afectó tanto también funcionó en su Little Mig, como Recovery Girl, Nezu y el grupo de amigos que lo llevaron de regreso a la escuela tuvieron la desgracia de ver cuando se desnudó bajo las órdenes de la mujer. Tan pronto como Toshinori permaneció en sus boxers All Mig Print, todos vieron la impresionante y furiosa carpa que había levantado, provocando que el gran All Mig, gritara de vergüenza y se cubriera mientras se escondía en un rincón. Bueno, el pequeño espectáculo que nos diste ya fue un buen relato, comenzó a decir Recovery Girl. Tuviste disfunción eréctil. Es por eso que tu Irjuku, micrófono. Toshinori gritó en octavas altas, silenciando al chico. ¿Tu Irjuku? Ah. Lo sabía. Exclamó Nemuri, riendo a carcajadas. Como decía. La anciana rugió lo suficientemente enojada como para silenciar a la gente en su oficina. Tu despertar ahí abajo ya fue una visión reveladora de que algo estaba cambiando dentro de tu cuerpo, pero el análisis de sangre que me hice inmediatamente después lo confirmó. Te has curado. Cada lectura se ha disparado muy fuera del gráfico, pero todo parece estar ya estabilizándose lentamente. Ella dijo. ¿Curado? ¿Cómo en? ¿Soy libre? Toshinori preguntó en voz baja. Verifiqué dos veces y usé ese trozo de carne podrida que trajiste como referencia cruzada. Lo que sea que te hayan hecho, tu cuerpo lo expulsó por sí solo y en este momento está curando todo el daño a un ritmo increíble. Seguiré comprobando, pero estoy bastante seguro de que derrotaste a esa cosa. Ganaste, por así decirlo. Respondió la chica recuperación. ¿Y su Kirk? Preguntó Ninkelle. ¿Qué pasa con eso? Todavía está ahí, tal vez simplemente esté reaccionando con tu cura y probablemente se calme pronto. ¿Qué has hecho exactamente? Espero que no hayas tomado ningún medicamento experimental sin que te siga un médico adecuado. Respondió ella, antes de mirarlo con los ojos entrecerrados. Bueno, verás, dijo Toshinori, inseguro. Toshi. La mujer gritó decepcionada. Ay, vamos. Acaba de comer pescado. No seas tan melodramático, exclamó Ninkill molesto. ¿Pez? Ella soltó, confundida. Micrófono. Nezuhi mió de incredulidad. Ah. Ops. Ofreció el hombre con una sonrisa forzada y culpable. Dios, tienes la misma habilidad que un niño de cinco años cuando se trata de guardar secretos. Murmuró Aizawa, palmeando la cara. ¿Cómo pudo un idiota como tú llegar al estado de proero? Añadió Nemuri. Detalles. Ahora. Siseo la chica recuperación. Suspiro. Seré yo quien explique, si no te importa, al menos así también ofreceré algunas teorías al respecto, tal vez juntos podamos entender lo que está pasando. Respondió Nigtelle, suspirando consternado. Tal como predijo el sistema, la milagrosa recuperación de Tosinori y la resurrección de Sukirk provocaron que el personal de O pusiera a Izuku de lleno en su radar, algo que hizo que el joven chef detuviera momentáneamente su entrenamiento nocturno para suspirar consternado una vez que la entidad le entregó la noticia a héroes. Otros además de los villanos estaban cada vez más interesados en él. Él solo quería administrar su restaurante. ¿Fue tan difícil preguntar? Completamente inconsciente del rango completo de su propia capacidad para atraer problemas, tampoco se dio cuenta de que Oshako Uraraka leyó su anuncio en el periódico local donde el joven chef enumeraba lo que buscaba en un camarero o camarera para su restaurante. Y la niña decidió intentarlo para obtener algo de dinero extra para ayudar a su familia, y para probar las aguas y conocer mejor al chef. Debería ser una forma bastante inofensiva de ver si él sí siente algo por mí y si puedo corresponderle o no, murmuró Oshako, inseguro. El autor explica el rincón. El espía villano básicamente tenía un don similar al superpoder de Daredevil como se muestra en la película de Ben Affleck. Blackie no es un animal del mundo gourmet como los que Toriko y sus amigos tienen como compañero, es el hijo de Blackie, uno de los personajes de la novela china. Gourmet de otro mundo. Pollo al curry 3.